Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y penas No me desprecies, no desprecies mi amor linda morena Trato de abandonarme hoy, solo me queda la pena y el dolor Trato de abandonarme hoy, solo me queda la pena y el dolor Trato de abandonarme hoy, solo me queda la pena y el dolor